Amor del Cabaret 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 que había con mucho tabú alrededor de la mujer con su vida sexual. Entonces como que se quedó esas ganas de hacer algo por ahí y una vez que fui a visitarlas con Carmen, que ella es una de las protagonistas, y María Luisa, que ya no pudo ser, pero sale en un pedacito, platicamos de hacer una película juntas. Y pensé que se estaban haciendo mayores, que en cualquier momento se podían morir, y María Luisa se enfermó y se murió. Entonces fue como ya la urgencia de hacer este documental. Y como que han sido a lo largo de todo mi trabajo como fotógrafa, como que he seguido los mismos temas, o sea, como temas que me han como, que han sido como los motores para que esté buscando en la fotografía, y entonces ahora como que tomé esos temas igual en el documental, ¿no? No es exactamente sobre prostitución, no es sobre trata, se trata, que eso es por un tema que me importaba mucho la prostitución, de tocarlo, que es sobre, más bien, que envuelve muchos temas que a mí me interesan, ¿no? ¿Qué es la sexualidad, el amor, la violencia dentro, el amor que se va construyendo en una relación violenta, ¿no? Este ciclo que se repite, ¿no? Que también han sido como preguntas en mi vida, y que me han surgido por cuestiones de mi vida personal, de hasta dónde se puede parar la violencia, ¿cómo? ¿Cómo se repite y se repite? También me importan mucho, pues, como todos los significados que tiene el cuerpo, y todos los prototipos de, ¿no? Todo esto de cómo tiene que ser el cuerpo y cuál es la belleza, entonces, bueno, pues, es alrededor de todos estos temas de lo que se trata en el documental. Tiene mucho que ver con yo fotografío y con mi fotografía, entonces, yo tomo muy pocas fotos y paso mucho tiempo como buscando y llegando a la fotografía, entonces, un poquito, es alrededor de, o sea, hay una escena en especial que es, este, muy como yo trabajo, y es un día que, bueno, fui yo sola con la cámara, entonces, es un poco como llego a la fotografía, y eso es, en algunos momentos es directo, pero en otros momentos, entonces, también, lo que me gustó cuando lo hice es que estuve muy libre, hubo mucho juego también con ellas, ellas también participaban mucho, entonces, muchas veces ellas, este, tenían cosas planeadas, y a veces, bueno, a veces tenían cosas planeadas, y a veces yo provocaba y sabía lo que estaba buscando, muchas veces, también me gustaba, como es una realidad, que en muchos momentos no sabía cuál era realmente la realidad, y también hay como mucha construcción de la realidad, no, por ser un tema muy complicado, entonces, de repente había como ellas, un momento que no sabía si era una construcción de sí mismas que se habían hecho para poder seguir adelante, o era una, o era la realidad, o muchas veces encontrar que la realidad era mucho más fuerte o diferente, entonces, este, quise como, eso me permitió como de jugar con la realidad, y también, este, construirla con ellas, porque parte de esa realidad que se construía, también tiene que ver, y dice mucho de la realidad misma.